La majestuosa Capilla Sextina no es solo el lugar donde se eligen papas, también es el escenario donde se bautiza a los más pequeños que lloran a los pies de la sublime obra de Miguel Ángel. En total eran 13 niños y el papa, como suele hacer en estas ocasiones, dio a los padres los consejos habituales que reserva para este tipo de situaciones. Este es un compito que yo les consejo de hacer, para niños que emparen a pregar, al menos hacer así con las manos, con los gestos, para niños que emparen a la preguer, porque la preguer será la que le dará fuerza durante toda la vida, en los momentos buenos para regraciar a Dios y en los momentos brutos para encontrar la fuerza. A pesar de sus problemas de rodilla, el papa pronunció la homilía en pie, fue breve e improvisó, trató de hacer sentir a las familias como en casa. El bautismo de los hijos de trabajadores de la Santa Sede en la Capilla Sextina es una de las celebraciones más entrañables que hay en el Vaticano.